Yo siempre la llevo al cielo, conmigo queman ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita lo perdieron. Sabe donde pone sus manos, yo con mi punto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo, frente al espejo. Yo siempre que la sepa, ya dice que lo obligo a hacer lo que no debe, entre padres nadie sabe lo que pasa. No te beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma, ya dice que lo obligo a hacer lo que no debe, entre padres nadie sabe lo que pasa, no te beso nada la detiene, soy la razón por la que ya tiene la calma. Conmigo queman ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita lo perdieron. Sabes donde pone sus manos, yo con mi punto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo, frente al espejo. Allí, hazme explorar el mundo, o en un rincón oscuro, en Puerto Rico. Nena, que quiere conmigo ya lo veo, que se activa loca cuando le doy bellaqueo. Que viene Vida pa' que le de su maceteo, y se pone sueca cuando yo le meto el teo. Mami, si quiere conmigo ya lo veo, que se activa loca cuando le doy bellaqueo. Que viene Vida pa' que le de su maceteo, y se pone sueca cuando yo le meto el teo. Mami. Pina Records You know where this nigga, I'm with nena